En horas de la mañana, un accidente de tránsito se presentó en el sector del mercado público, el cual dejó a una persona lesionada en uno de sus pies. Un vehículo de carga pesada atropelló a un hombre que se encontraba en este sector. Es de resaltar que ante la invasión del espacio público, los transeúntes se ven expuestos a estos hechos debido al constante flujo vehicular y los vendedores ambulantes que se concentran al costado de las vías.